Bueno y estamos de lanzamiento en esta tu estación favorita hoy con las novedades de la música popular en Colombia y vamos a entregarles con muchísimo orgullo un artista que viene con proyección nacional hablamos de David Martínez después de Me Dejó Solito, Socios, viene esta canción por enamorarme aquí la escuchan, gózatela Abrí la botella y le pegué unos cuantos tragos porque tu recuerdo no me deja estar tranquilo pensé ir a buscarte pero no más lo pensé mi orgullo es tan grande que hasta me amarró los pies pensé en tu retrato y después lo estreché en el piso porque no soporto imaginarte en otros brazos y sin darme cuenta la tristeza me dobló quisiera olvidarte porque al extrañarte ya no me gustó por enamorarme de alguien que no vale nada y entregarle todo a la persona equivocada me costó un mar de lágrimas, aprende la lección pero eso de rogarle nunca, nunca se me dio por enamorarme me salieron mal los planes me volví un cobarde ante el recuerdo que dejaste quisiera arrancarte de mi mente y de mi ser dicen que no es de hombre llorar por una mujer y eso ya lo comprobé a lo mero mero baby martínez y los chicaneros por enamorarme de alguien que no vale nada y entregarle todo a la persona equivocada me costó un mar de lágrimas, aprende la lección pero eso de rogarle nunca, nunca se me dio por enamorarme me salieron mal los planes me volví un cobarde ante el recuerdo que dejaste quisiera arrancarte de mi mente y de mi ser dicen que no es de hombre llorar por una mujer y eso ya lo comprobé y eso ya lo comprobé es que no es de hombre llor tiles y eso se me sacó y eso ya lo comprobé y eso ya lo comprobé para invitar elle y eso ya lo comprobé